Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia Muchísimas gracias a todos por estar ahí, antes que nada y siento, siento esto Pero los vídeos no se han publicado bien esta madrugada, no sé que ocurre con Youtube realmente Ayer hicimos un directo y no notifico a nadie, os dejo 5 vídeos, sé que son muchos Pero son todos los de la madrugada, os lo dejo en la fuente de aquí, en los comentarios Para que los apoyéis, por favor, pasad y mirad cada uno de estos vídeos, son noticias importantes Que debéis de saber y sobre todo, espero que las apoyéis, si no vais a verlo pues tampoco pasa nada Pero me gustaría que las vierais, que para eso estamos ahí trasnochando y dando el callo Así que atentos porque hoy os traigo un nuevo vídeo para que podáis conseguir dos nuevos juegos gratis Nada más y nada menos que el mítico Revenge of Shinobi y Street of Rage 2 para Steam Es parte de la promoción Make War Not Love 5 de SEGA Quien ha hecho esta campaña regalando estos dos clásicos míticos También estarán disponibles packs y descuentos para títulos como Total War, Company of Heroes 2, Dawn of War 3 y Endless Space 2 Lógicamente tenéis los links en la fuente de la descripción para que podáis descargarlos completamente gratis Y nada, a disfrutarlos, ya sabéis, muchas gracias a todos por estar ahí Dejar vuestro like, que se noten los likes, compartir la información y suscribiros con campanita Hasta la próxima gente, chao